En la misma habitación Hola, hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien Hola ¿Todo bien? Hola ¿Todo bien? Hola ¿Qué pasa? ¿La primera noche salimos ahí a la vuelta del hotel o más? Hola, hola Hola ¿Todo bien? Bueno, una prisa grande, una prisa... Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo ¿Qué pasa? Hola, hola 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 ¿Todo bien? Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal Qué tal Qué tal Hablando de ñoqui Hablando de ñoqui Por eso somos 70 Decirle que me guarde un poco de guiso ¿Todo bien? ¡Lástima la gente de Racing! Hablando de Amargo ¿Todo bien? Hola, hola Hola Hola, hola ¿Todo bien? Todo estupendo Hola ¿Qué pasa? Vamos, vamos ¿Todo bien? Buen día Buen día Buen día Le dije que hay parados Ya veo que hay parados La cara sin pala ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saludando! Pueden tomar fotos, fotos, fotos Pueden tomar fotos, fotos, fotos Pueden tomar fotos, fotos Pueden tomar fotos Pueden tomar fotos Y según sé, tienes que terors fluir ¡Có en un pan! ¡Lucas! ¡Suscríbete! ¡No c collas las ee! ¡Claro un 손! ¡Suscríbete! ¡Halo un hongo! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.